Música ¿Qué me dieron la orden? ¿Cuánto en la tarde del acceso? ¿Están violentando la ley orgánica? ¿Cuál es el estado de... Fue orden directa del licenciado Juan Pablo de la Rosa? ¿Cuánto en la diferencia? Desconozco totalmente Desconozco totalmente ¿Cuánto en la autoridad? Si gusta manifestarlo adelante, este es director de seguridad pública puede manifestarse No, yo te lo digo forma de respeto Yo también te lo estoy hablando de la forma restrictiva, no es ni mi culpa Es la orden que nos dieron a nosotros, nosotros nada más recibimos órdenes Creo que no es la única persona que está esperando aquí afuera No, yo no soy cubano Yo por mi no puedo permitir el acceso pero no Yo soy regidor Creo que me entiendes, es parte del cabildo que le va a tomar con fiesta al cabildo Desconozco la situación pero el acceso a las cosas Yo no más quiero que le quieras el... No, yo soy regidor, no soy su empleado Por eso si es que afuera y él lo autoriza a las cargas emocionales sobre la policía Vamos a tener un poco la de ellos también Es mi obligación, me voy a hacer mi trabajo También es mi trabajo Mi voto Es decir, ahora es aquí Mi voto, déjame de contrato para que también... Claro, también cuenta nuestro voto Estamos aquí saludándonos Esa es una situación Esa es una situación ¿Por qué no hablar por teléfono y si lo manifiestan? Y él un icónite que no sabe y ya No sé, aquí hay otros mandos que te coordinan Ya por eso... Si que te lo pide de la forma, yo también se lo estoy diciendo en la forma respetuosa No hay ningún acceso ahorita No, yo sé que... contigo no puedes... tú finalmente recibes Oye, mire Definitivamente nosotros... Allá adentro hay otro de cuarto, no, este... Desde el recinto se la deja de... Yo, usted ha dicho de que ya no había... ...si puso ahí... ...yo no acompaño el... Gracias.